Y simplemente utilizas eso como objeto, es un objeto visual para mantenerte aquí, consciente, alerta y estás viendo la vela o viendo el punto y por detrás de fondo está todo lo demás, sensaciones, movimientos involuntarios de un músculo, sensaciones corporales, emociones, sentimientos, ensoñaciones, visualizaciones, pensamientos verbales que están ocurriendo en el fondo mientras tú estás mirando la vela y simplemente la técnica se basa en eso. Esta técnica produce muchos efectos secundarios positivos, digamos. Desarrolla la capacidad de concentración, creo que como os dije ayer, un tonto concentrado, se saca una carrera, uno muy listo si no se concentra, no. Desarrollar capacidad de concentración es práctico para cualquier actividad que tengas en la vida. Sincroniza los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, que digamos, es una técnica que actúa directamente sobre la capacidad intuitiva de la mente. Que la capacidad intuitiva de la mente tiene que ver con una buena comunicación entre los dos hemisferios del cerebro, que se encargan de cosas distintas en realidad. No sé si alguno de vosotros ha visto una charla de TED, ¿conocéis TED? Que es muy famosa, que es de una mujer que era neurobióloga, que le dio un infarto cerebral y se le paró el hemisferio derecho y se le quedó solo el hemisferio izquierdo funcionando. Y entonces, bueno, pues el hemisferio, pues si no lo habéis visto, os daré el link o procuraremos verlo a lo mejor en la zona película por la noche un día. Porque está muy bien, es muy interesante, porque describe desde un punto de vista científico su experiencia personal, cuando el hemisferio izquierdo le dejó de funcionar, que es el que regula la parte derecha, y solo funcionaba con el derecho, que es el que regula la parte izquierda. Y entonces, bueno, te describe una... no veía más que la unidad, pero no sabía hablar, claro, porque el lenguaje está en el otro, ¿no? Tuvo que reaprender a hablar, etcétera, etcétera, y entendía las cosas desde otro punto de vista. Bueno, pues los dos hemisferios trabajan en cosas completamente opuestas, es el yin-yang, ¿no? La parte, si quieres, se le podría decir masculina y femenina, ¿no? Pero son dos sectores del cerebro que mientras más coordinadamente trabajen, mejor funcionan la mente, más intuitiva y creativa es. Entonces, y esta técnica desarrolla esa coordinación, y luego de alguna manera estás dando un masaje en esta zona, porque estás concentrando la energía y la atención en la vela que está a esa altura, y cuando estás mirando hacia adelante en esta zona, ¿habéis sentido a alguien una ligera presión aquí en la frente al hacer la técnica? Es otra cosa que os puede ocurrir, si os ocurre es normal, notas una ligera presión, sobre todo cuando llevas ya dos o tres minutos mirando la vela. Es importante, tres minutos es bastante tiempo. Una de las cosas que te pueda haber pasado es que te crees que tres minutos es un minuto. A lo mejor al principio, conviene, porque para que os hagáis una idea, desde a quince segundos es esto, desde aquí hasta aquí, eso son quince segundos. Eso por cuatro es un minuto, y por cuatro otra vez, son cuatro minutos, es decir, tres o cuatro minutos, son tres o cuatro minutos mirando la vela, y a lo mejor has estado poco tiempo y por eso os ha costado más coger el punto, mañana pensarlo, mañana no pasa nada, si tú dices, habrán pasado tres o cuatro minutos, pues miras el reloj, si no han pasado, sigue mirando la vela, hasta que cojas el punto, ¿no? Lo normal no es que vayas mirando el reloj, pero el primer día lo puedes hacer para tener un feedback, ¿no? Tú mismo, de lo que son tres o cuatro minutos. Y entonces, bueno, en definitiva, haces como un masaje aquí, que esto en los términos del yoga es el agnachakra, el famoso tercer ojo, pero en términos neurofisiológicos, pues es donde está la neurohipófisis, la adenohipófisis, es una zona que regula el control mente-cuerpo, todo el control hormonal, toda la gestión hormonal se hace desde ahí. Y no sé si habéis visto esta película de Woody Allen, todo lo que usted quería saber sobre el sexo, pero no se atrevió a preguntar, que están allí justo en el centro de control de mando, dando a las hormonas y tal, que lanzan las suprarrenales. Bueno, pues más o menos es eso, esto es el centro de control mente-cuerpo, y entonces el ciclo de la melatonina, que regula el ciclo del sueño, también se regula desde aquí, y esta es una de las técnicas, que uno de los efectos secundarios que tiene, es que regula el ciclo del sueño. De hecho, una de las cosas que primero observaréis de la meditación, es que regula tu ciclo del sueño, y empiezas a dormir bien y de un tirón. Si practicáis regularmente las técnicas que vais a aprender aquí, el ciclo del sueño se regula solo. De hecho, los primeros 15-21 días podéis sufrir de somnolencia, porque al activar toda esta zona se produce mal melatonina, y entonces produce una somnolencia que te puede durar, que dura 15 o 20 días y luego desaparece. Entonces, si al empezar a meditar, si meditáis regularmente y notáis esa somnolencia los primeros días, es normal. No consigue, es pasa, le pasa a todo el mundo, o a casi todo el mundo. Una preguntita, a mí me pasa, cuando quieres estar quieto, justamente es cuando te pica una oreja, por ejemplo. Si te pica, te rascas. En la meditación, como norma, si te pica, te rascas. Es decir, meditar no es que te esté picando así el ojo y tú intentando que no te pique, porque entonces no estás meditando, estás luchando contra un picor. Otra cosa es que cuando tú llevas mucho tiempo meditando, tú notas la sensación del picor, y como has cogido ese punto de que es que parece que le pica a otro, pues realmente no te afecta, y al no afectarte puedes percibir el picor, y el picor desaparece por sí mismo, es decir, aparece y desaparece. Pero si el picor te persiste, pues te rascas, haces así. Es un pensamiento más, un movimiento del músculo más, de los que se producen automáticamente. Este también automático, porque te pica, te rascas y ya está. También es bueno y es importante meditar con las manos juntas. Veréis que mucha gente medita así, pero cuando meditas con los ojos cerrados, sobre todo estás introvertiendo todos los sentidos, estás mirando hacia adentro. Y esto es muy fácil de comprobar. Si tú pones las manos así, por ejemplo, ahora las ponéis así, y cierra los ojos si quieres para percibirlo mejor, y percibe las sensaciones que manda el cuerpo. Simplemente, con las manos así. Y ahora guarda en la memoria esas sensaciones. ¿De acuerdo? ¿Ya lo habéis hecho? Bien, y ahora junta las manos y haz lo mismo. Percibe las sensaciones que manda el cuerpo. Y ahora compara las dos sensaciones. ¿Qué sensación es más recogida? Tú, en meditar, te recojas. La postura es como la de las fotos del Buda, que está sentado apoyando la espalda en un árbol, a la sombra, ¿por qué no? Es decir, idealmente lo haces en tu casa, porque no quieres que te piquen bichos ni cosas así, y es decir, los antiguos yoguis meditaban en cuevas, pero porque no tenían casas. Si tuvieran casas, meditarían en casas. Apoyando la espalda, y la típica foto del Buda, con las manos juntas y los pies tocándose. Esta es una manera de que los pies se toquen, de cerrar. Cierra los dos círculos, el de las manos y el de los pies. Otra forma, si meditas sentado, es para eso también están estos, pues los pones así, pones los pies así, entonces, como si juntaran las manos y juntaran los pies. Los pones así, que reposen cómodamente, que puedan dejar las piernas relajadas, reposando cómodamente, y así es la postura que me dice, y si te pican, pues te rascas, y ya está. Y si notas una incomodidad, te reajustas. Porque si no, lo que estás es luchando contra la incomodidad, y entonces no estás meditando, estás luchando contra una incomodidad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mañana vamos a hacer esta técnica, lo que haremos es que ya a las nueve hacemos directamente la técnica, es decir, nos levantamos y llegamos, os la recuerdo un poquito, y la hacemos. Venir. Claro, tenéis el tema de que unos se tienen que levantar muy pronto, y otros más tarde para el tema de la ducha. Idealmente esta primera meditación se hace sin desayunar, pero si os habéis levantado muy pronto, porque os levantáis más pronto para la ducha, pues hombre, podéis desayunar algo. No conviene meditar haciendo la digestión, porque la propia digestión te impide entrar en meditación bien. Entonces en casa lo hacéis, te puedes tomar un café o un té, algún líquido que no se digiera, pero meditas antes de desayunar, antes de tomarte las tostadas o lo que sea que desayunas. Mañana todos los que podáis estar a las nueve antes de desayunar, que aguantéis con un café, por ejemplo, con un té, una galletita, si hace falta, pues lo ideal, y luego después de la meditación ya desayunáis. Y después de desayunar ya seguimos. ¿De acuerdo? Entonces la haremos mañana, mañana volvemos a mirar un poquito el tema de los tiempos, segunda vez que la hacemos, y volvemos a practicarla, y todas las técnicas que vamos a aprender, dentro del tiempo que tenemos, las procuraremos practicar dos o tres veces, para que queden bien asentadas, bien aprendidas. Ahora vamos a utilizar... ¿Poco tiempo queda para...? Bueno, entonces voy a utilizar este tiempo, porque ahora a las doce vamos a hacer el incrimcrim, vamos a hacer otra técnica, y entonces voy a utilizar este tiempo para explicaros esa técnica. A las doce se nos unirá alguna gente que viene en los sábados, viene gente a las doce que se une a meditar, entonces se unirá gente a meditar, entonces a las doce hacemos un receso de cinco minutos, mientras se meten más sillas, se reorganiza un poquito esto, para que quepa todo el mundo. Y haremos la siguiente meditación. Esta meditación que vamos a hacer ahora, tiene dos partes. Y la primera parte es un pranayama-manta. ¿Qué es esto? Un pranayama-mantra. ¿Qué es un pranayama-mantra? Bueno, pues, de nuevo esto es una técnica de concentración, lo que pasa es que vamos a utilizar la primera parte, es una técnica de concentración y de respiración, que utiliza un objeto, si quieres, muy consistente, que es un ejercicio de vocalización y de respiración asociado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Coges aire y dices, eim-hre-m-crem-chamunday-e-bi-che-che, y en el último Che has echado el último aire. ¿Vuelves a coger aire? eim-hre-m-crem-chamunday-bi-che-che, y en el último Che echas el último aire. y así una y otra vez os tenéis que tomar esta primera parte de la meditación con un espíritu deportivo porque realmente vais a mover los músculos, vais a mover estos músculos mientras respiráis de una forma compasada el movimiento de los músculos es como el que hace footing lo que pasa es que en vez de mover estos músculos vais a mover estos que son unos músculos sutiles pero tiene su porqué primero la mayor parte de los pensamientos son de tipo verbal y entonces la parte del cerebro, el precortes frontal que lleva todo el tema del lenguaje es la misma parte que mueve estos músculos es decir, está a cargo de mover estos músculos por eso muchas veces la gente pensando habla sola en el sentido de que están conectados los músculos incluso imperceptiblemente si tú vas en el metro en Madrid y te vas fijando en la gente verás como muchas personas imperceptiblemente están moviendo la boca y simplemente es que su pensamiento está conectado a sus músculos y se ha conectado entonces aquí vamos a hacer un pequeño cortocircuito porque vamos a poner al cerebro a mover estos músculos sin decir nada haciendo un puro ejercicio de vocalización sin decir nada es además una realidad porque esto es un mantra pero no está en ninguna lengua no está en sánscrito ni en nada es un villamantra que son sonidos primarios y que está dentro de la teoría de los mantras que sería largo de explicar ahora pero básicamente no quiere decir nada tiene un significado simbólico y el significado simbólico tiene que ver con que cada una de esas vibraciones si quiere esos sonidos representan las expresiones femeninas de la naturaleza los dioses, las diosas de la naturaleza ya sabéis que los indios tienen muchos dioses y muchas diosas que realmente habla un poquito de forma simbólica de la postura para meditar la postura para meditar es totalmente femenina por eso lo del cupo que es totalmente receptiva es decir, tú cuando meditas simplemente te quedas en una posición totalmente receptiva de hecho, la posición perfecta es la receptividad total